hola para aquellos que no me conocen mi nombre es leansi y le doy la bienvenida a mi canal my hair mi cabello leansi y en este día me voy a estar aplicando el botox capilar casero que hicimos en el vídeo anterior en mi divino cabello que está reseco que está no peinado ni desenredado aunque mi cabello no está enredado yo trato lo más posible de que mi cabello no se enrede anyway me voy a aplicar con ustedes el botox capilar casero que mírenlo aquí cómo está hecho una crema ok así que esto lo que voy a hacer el día de hoy no me voy a estirar el cabello por la razón de que estos este producto este acondicionador este tratamiento como usted crea llamar es puro aceite es prácticamente puro aceite proteínas y vitaminas para el cabello y lo voy a aplicar desde el cuero cabelludo hasta las puntas este tratamiento se da una vez al mes si usted tiene el cabello muy mal tratado sino con una vez de cada dos a tres meses es suficiente si usted tiene el cuero cabelludo reseco como yo se lo puede aplicar desde el cuero cabelludo hasta las puntas si usted tiene el cuero cabelludo graso sería mejor y mucho más conveniente aplicarlo desde la mitad del cabello hasta las puntas para que no se afecte su cuero cabelludo y les vaya a surgir alguna caspa o tenga algún problema de esa índole yo me lo voy a aplicar en todo el cabello como dije antes voy a ponerme un gorro plástico no me voy a pasar el blog web no me voy a pasar plancha porque esto deje cabello pesado después que esto se aplica se deje en el cabello por alrededor de 30 minutos si usted lo cree dejar por más tiempo lo puede hacer luego se lava la cabeza con su champú de preferencia porque esté usted utilizando por lo menos tres buenas lavadas porque así es que se lava el cabello el cabello se lava con champú tres veces ok luego de eso no necesita acondicionador ya que esto ha sido un acondicionador intensivo profundo para el cabello no me voy a pasar lo web porque yo vivo en new york y esto hay una calor y una humedad tremenda en este tiempo que yo estoy haciendo voy a dejar mi cabello rizo lo que quiero que mi cabello esté con con suavidad que esté con brillo natural y que esté acondicionado eso sí es lo que quiero con mi cabello y que no tenga frizz eso evita el frizz así que mis amores vamos con esto aplicar melo y regreso con ustedes ahora ok mis amores ya tengo mi cabello completamente dividido como pueden ver en 45 sesiones 1 2 3 4 y 5 tengo 2 atrás 3 al frente voy a estar aplicando el botox capilar hecho en la casa como pueden ver tengo una espátula que es la que me está ayudando y voy a aplicar poco a poco por sesiones no tengo en aretes o salcillos no tengo mi soltilla me la acabo de quitar y voy a comenzar a aplicarme el botox él está frito yo lo tenía en el refrigerador porque lo preparé en el vídeo anterior y lo voy a aplicar desde la raíz en el vídeo anterior me preguntaron que si faltaba algún ingrediente pues no se preocupe lo puede hacer en el vídeo anterior me preguntaron que si faltaba algún ingrediente pues no se preocupe lo puede hacer lo puede aplicar y después cuando usted lo vaya a hacer de nuevo y entonces tenga todos los ingredientes espero yo en dios usted lo hace tranquila no se ponga una una playera una camisa que sea costosa póngase una camisita o una toalla encima de su ropita para protegerla para que así no se manche su ropa en las puntas es muy importante ok en todo el cabello lo vamos aplicando todo el cabello voy a ver si hago otro con otro ingrediente para que así no sea solo uno sino sean dos recetas de botos capilar casero que usted pueda hacer en su hogar así que mis amores yo regreso con ustedes ahora ok mis amores ya de todo el tratamiento está completo en todo mi cabello desde la raíz hasta la punta y yo voy a hacer un gorra y ahora voy a quedar así con él por alrededor de esos 30 minutos le puede dar caliente alrededor de 10 minutos si se quiere poner bajo la secadora tiene que ser a temperatura mediana 5 minutos luego sale está un poquito que se le baje la temperatura usted a su cuerpo luego regresa 5 minutos más y luego completa los 30 minutos si lo desea dejar más tiempo no bajo el caliente sino en su cabello puesto más tiempo lo puede hacer y luego lava su cabello como dijimos anteriormente con su champú de preferencia no tiene que untarse acondicionador profundo ni ninguna mascarilla si se quiere aplicar un poquito de rins o de condición en el manito de champú para deserretar un poquito el cabello no creo que sea necesario pero si usted lo desea hacer lo puede hacer en confianza otra cosa es a mí me sobró como pueden ver lo voy a guardar en el refrigerador para darlo lo voy a regalar a la otra persona en lo que puedo comunicarme con esa persona para dárselo y voy a preparar entonces otro con ustedes para entonces ese otro aplicármelo el próximo mes así que mis amores muchas gracias y no se vayan porque regreso para decirles cómo me fue y cómo me siento sin estirarme mi cabello con mi cabello rizo con el botox capilar hecho en casa así que no se vayan ok mis amores ya de vuelta eh disculpen que tengo la nariz un poquito tupida eh ya me di mi baño estoy yo creo que esta media resplandeciente de tanto que estuve eh en en el baño pero les quiero decir que después que lave mi cabello y que lo enjuague bien todo está en cuestión de suavidad se siente sedoso liviano acondicionado super suave desenredado no va a ser trabajo para peinarme para nada eh no me voy a estirar el cabello lo voy a dejar rizo porque estamos en verano en New York en los Estados Unidos estamos en pleno verano la humedad es horrible y el calor ni las quiero contar pero me siento súper bien me siento súper suave se siente súper sedoso súper desenredado súper rico así que si por mí es y recomiendo el botox casero si lo recomiendo es muy bueno es más económico pero si usted desea hacerlo en el salón o comprarse todas las herramientas que se necesitan para los productos para hacerse ese tratamiento lo puede hacer en confianza todo depende de su decisión y lo que usted quiera recuerde que estos canales y mis páginas están abiertos a sugerencias y a comentarios únicas exclusivamente positivos no queremos ser bullies recuerde que por una palabra muchas personas se han quitado la vida y no queremos eso como me siento súper divina súper rico se siente el cabello no huele mal está súper suave tiene su brillo natural en sí porque no le he untado nada fuera de lo normal el cabello se siente nutrido suave es como tener seda en vez de cabello como seda se siente muy rico así que mis amores los espero en la próxima muchas gracias saludos para todos desde aquí desde mi corazón para el mundo bye bye y